Este huerto fue una iniciativa de Francisco Ayala. Él se dio a la tarea de crear un espacio comunitario en medio de la colonia Roma, aparte en este terreno tan privilegiado, de construir un espacio verde, un espacio demostrativo y educativo que invitara a los vecinos y a la comunidad a sumarse a un proyecto de beneficio ambiental, a respirar un aire más fresco. ¿Cuál es el objetivo de la venta de hortaliza? De nuestros talleres, porque tenemos agendados varios talleres a lo largo del mes. Ahorita tenemos uno de arte y medio ambiente. En cine hemos tenido proyecciones al aire libre con pantallas armables. Y bueno, es cultura, pero es también medio ambiente porque la proyección se hace a través de bicicletas que tienen un generador. Unos artistas nos hicieron el favor de pintar este mural que vemos atrás dedicado a los gatos. Y pues a estos meninos les damos todos los cuidados. Todos están esterilizados, tienen sus vacunas y pues están en adopción. Nosotros también hacemos jornadas gatunas, donde invitamos a gente amante de los gatos a que venga, conviva con ellos, los acaricie un rato, contamos historias sobre gatos, datos interesantes. Replicar este proyecto y ojalá que no solo existiera en esta colonia, sino pudiéramos replicarlo y quizá por lo menos empezar con un huerto en cada delegación sería maravilloso. Nosotros estamos ubicados en la calle de Jalapa, número 234, entre Coahuila y Campeche. Esto es Colonia Roma Sur. Y nuestra página es www.huertoromaverde.org Consejo Nacional para la Cultura y las Artes